En relación a estas imágenes, autoridades municipales trabajan técnicamente en el proyecto de construcción del puente que unirá los municipios de Porongo y Santa Cruz. En sesión de Consejo Municipal, la presidenta Angélica Sosa dijo que se trabaja con instancias técnicas sobre la construcción del puente que unirá Porongo con Santa Cruz. Sin embargo, ante la mediación del ministro de Gobierno, pidió el respeto a las autonomías municipales. No se pueden vulnerar las autonomías territoriales. Están para eso los gobiernos municipales con sus autonomías. Ambos municipios han firmado un convenio y ambos municipios ya han decidido y definido trabajar en las instancias técnicas de lo que convenga a la ciudad capital y sus dos millones de habitantes y al municipio vecino de Porongo. En este momento, quien debe trabajar por tiempo y materia son nuestro alcalde con el alcalde de Porongo y las instancias técnicas, conforme dice el documento que se suscribió. El último que se suscribió en el convenio fue el alcalde de Porongo. ¿Qué haremos como Consejo Municipal? Velar porque se proteja el área de la llanura de inundación y que las decisiones técnicas sean las que favorezcan a las mayorías. Como lo manifesté y como han manifestado todos los productores. No hemos preparado que vengan ellos a hacer un apoyo. Si en audiencias públicas tenemos pendientes y haremos todos los lunes hasta ponernos al día. Hubiera manifestado que su alcalde hubiera pensado primero en la provincia de Porongo, lugar de Porongo y en segundo lugar, vámonos al segundo lugar, que son las empresas privadas. El representante de los productores del Torno, La Guardia y Porongo pidió que se trabaje a la brevedad posible para iniciar la obra, ya que sacan sus productos a los nuevos mercados. Decirle que a nosotros nos favorece el puente, así sea por el kilómetro hoy, Antigua, Cochabamba, o por más acá, o por más allá, pero de ahí para el norte, como se está pronunciando a la base, no nos sirve para nada. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer todo lo posible de que nuestro puente que se va a hacer, o quizás lo vayan a hacer, vamos a pelearlo de que sea por ese lado. Porque ustedes mismos, como autoridad, nos han llevado el mercado a Vasco casi cerca del kilómetro 9, colindante con La Guardia, y nos han llevado la ramada al kilómetro 6. Entre tanto, el alcalde de Porongo, César Carrillo, se recupera de su salud luego de haber estado 12 días en huelga de hambre para lograr la firma de este convenio.